Música ¿Quién era yo que mi culpa pagó? Cristo tomó sobre sí mi dolor Increíble suena así, mas digo la verdad El Dios de toda creación compró mi libertad El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado allí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llevó en mi lugar Y gracia dio en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo sí me salvó Tan grande es su amor que no pudo dejar Que si yo muriera mi deuda pagar Sabía que yo no podría quitar El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado allí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llevó en mi lugar Y gracia dio en su lugar Y gracia dio en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo sí me salvó Para mí era la cruz y los azotes que Él sufrió Mis heridas, mis heridas, mi dolor, mi culpa Todo llevó Todo llevó El Dios eterno no aceptó que fuera yo colgado allí Con otros pecadores como yo El Dios eterno no aceptó que yo llevase mi dolor Pues yo jamás podría soportar Él la cruz llevó en mi lugar Y gracia dio en su lugar No aceptó mi justa perdición Cristo sí me salvó Cristo sí me salvó Él no aceptó mi justa perdición Él lo establece Creo que eso sí me salvó Él en su lugar Él no aceptó Ésta Vicente